Indagando los rincones de caminos recorridos De mi mundo que encierra un conjunto de nitigios Las noches me socavan, si no te llevo conmigo Apesorrate a mi mirada, tu imagen en mi destino Tu voz que está en el viento, agoniza un pensamiento Y un acorde en mi guitarra me abrazó a tu recuerdo Canción que me acompaña, alusión de tu mirada El saber que estás conmigo, sabes, ilumina mi alma Y así serás, siempre serás, serás mi realidad Y en eso estás incondicional, tú siempre vas, a mi lado estás Y así serás, 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 serás eternidad Y no te irás, mi mundo siempre serás Yo creo que Tucumán es una provincia que alberga mucho talento Hay muchos y muy buenos artistas en Tucumán En los diferentes géneros Uno lo ve, uno lo ve en los barrios Uno lo ve en el ámbito cultural muy vasto que tiene Tucumán Y también estoy convencida de que no hay una política pública Y eso me aculpa porque formo parte del gobierno hace muchos años Que realmente pueda contener, promocionar, fomentar A los artistas que nosotros tenemos Con todas las implicancias que eso tiene Que no se tiene que quedar solamente en la parte tal vez espiritual O lírica o de lo que uno disfruta con algo artístico Sino que también tiene que ver con un hecho económico Que puede traer recursos a la provincia Y fundamentalmente De que la gente pueda vivir de lo que le gusta hacer Y para lo que es mejor Con todos estos pensamientos Es que a mí me llega la propuesta De hacer esta capacitación Y bueno, humildemente venimos a ponérselas a su disposición Las chicas son realmente personas expertas en esta área Y creo que nos van a poder brindar muchas herramientas Yo me voy a quedar a escucharlas Porque también sé que a mí me va a servir mucho Desde el ámbito del diseño de las políticas públicas Para terminar o empezar, no terminar Empezar a entender qué sería lo que el Estado Tiene que hacer en favor de nuestros artistas Así que también quiero convocarlos a todos Para que todos aquellos que tengan propuestas Con respecto a esto que estamos hablando Después a través de Gonzalo De nuestras redes sociales y personalmente Nos las hagan llegar Porque para la próxima gestión Creo que tiene que ser uno de los pilares De nuestro trabajo Así que bueno, los dejo en compañía de las que saben Les agradezco mucho, las chicas lo decían Este sábado de sol hermoso que ustedes estén acá Quiere decir que realmente les interesa la capacitación Así que bueno, los felicito por eso y muchísimas gracias Gracias a todos Para terminar todo para el músico Y esta idea que tuvo Gonzalo Sorraire, de Alma Music Que dejamos Y que se la presentó a Caro Vargas A Ignace De por suerte a los fracos Estamos muy contentos Yo le decía recién a Carolina Me encanta Que formar es positivo eso es lo que tienen que ser los músicos positivos porque es lo que transmiten ustedes y si ustedes hacen covers es mejor que los hagan cuando están en vivo porque si hay ¿quién tiene un grupo acá? vamos a usar un ejemplo ¿cómo se llama? Turco los collyos de Tucumán ¿ustedes hacen covers o temas de ustedes? covers ¿y temas no tienen ninguno? bien, entonces ellos ¿qué van a hacer? primero van a hacer los covers porque la gente se identifica porque dicen, ¡uh! que buenos que son estos chicos y escuchan esos temas que ellos ya conocen una vez que vos te agarraste al público y que ya empatizaste con él ahí, despacito le tiraste el tema estas líneas, vos sos un listazo bueno, el disco lo pagas vos cuando grabás o te lo paga, no sé, tu mamá bueno, ella podría ser la productora fonográfica fonograma es la fijación de un tema en un CD eso es ellos juntan el dinero porque está ahí donde viene todo una cosa se forma el disco así ¿está? esto sí, pasan los hacemos el efecto vintage como si fuera un vinilo queda buenísimo o seguimos bueno, ahí explican todo todo lo que es por el técnico no importa ustedes ven el resultado final que está bueno ah, bueno ahora voy a dejar de hablar voy a descansar porque ahora viene Lidia Casco que les va a hablar de esta imagen ustedes empiezan ese estilo de música que ustedes tienen lo tienen muy implementado desde que tuvieron todo su proceso de vida desde la gente que tuvieron la música escucharon sus padres sus amigos sus conocidos entonces seguramente viene muy agarrado a como yo lo viví el estilo musical que justamente lo que es el estilo musical que no tiene que ver con el género sino es el estilo de música que tienen ustedes tiene que ver con esos detalles o características que ustedes le dan a su música ¿sí? no sé en el sonido hablamos de un elbiprende que siempre fue totalmente imponente con un vestuario totalmente extraparario fuera de lo común imponente terriblemente todos la mayoría de sus trajes son porque él siempre de niño en toda su adolescencia venía de una familia que no era la mejor él tuvo una vida dura y él leía muchos cómics como no tenían dinero leía siempre uno específico que siempre se vestía con capas con hebillas doradas como su vida pero si en el cronograma en el orden que vimos estos pequeños slides ustedes los empiezan a trabajar de a poquito esto es éxito seguro para ustedes no lo duden ténganse confianza autoestima y todos para adelante yo tengo un enorme placer de estar hoy acá con ustedes un enorme placer me da muchísima felicidad poder recorrer poder ir al interior y me encanta que hayan tenido realmente nos hayan aceptado esta propuesta para venir a Tucumán y me gustaría ir a muchísimos y así serás siempre serás serás mi realidad alguien es estás incondicional tú siempre vas a mi lado estás y así serás 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 satanita y no te irás mi mundo siempre serás más como tú nadie igual yo nada te irás te irás ingredientes te irás